Estado Social de Derecho Para entender lo que es Estado Social de Derecho, vamos a dividirlo en tres fases. La fase una es del Estado. Estado es un concepto ampliamente utilizado que reconoce una organización por fuera de los estándares primitivos o de condición del Estado de la naturaleza. Concepto utilizado por Hobbes para describir que los seres humanos viven en condición de guerra. Bellum Omnio contra Omnes, o Todos contra Todos, donde no hay autoridad común y cada individuo tiene derecho a todo. Lo que conduce a un caos constante y a una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. En este contexto de caos y desorden no existe un Estado. No hay sistemas simples ni complejos de autoridad. Solo manda el más fuerte y su voluntad es la ley. Con el paso del tiempo, los seres humanos instintivamente pasan de ser nómadas a sedentarios. Producto del perfeccionamiento de técnicas agrícolas que a su vez implica el asentamiento y organización en aldeas y tribus. Más adelante, y de la mano del comercio, se forman sociedades agrícolas que son los conocidos como estados tempranos. Son clases sociales más definidas y una élite gobernante. En este momento, las primeras civilizaciones ya han tomado forma y se pueden identificar por compartir la misma lengua, costumbres y leyes costumbres. Todos comparten cuatro elementos en común. Primero, poder político. Segundo, población. Tercero, territorio. Y por último, legitimación. Estado de derecho. Lo que emerge de la arbitrariedad, el caos y la anarquía es el estado de derecho. Cada nación, y de acuerdo a su idiosincrasia, lo interpreta a su forma. Lo cierto es que desde las civilizaciones antiguas como la egipcia, china o mesopotámica, se sentaron las bases de un orden legal que no era justo. Se trataba de una legalidad con privilegios. Los estados se caracterizaban por la autocracia, donde la soberanía recaía sobre una persona, su séquito, nobles y ministros. La palabra democracia no existía y el único derecho era el del monarca a ser legítimo gobernante. Estamos frente a un estado de derecho con instituciones fuertes. No fue hasta el siglo de las luces que la democracia, antes practicada por el senado romano y copiada de los antiguos griegos, fue replanteada por pensadores como Luc en su obra Dos tratados sobre el gobierno civil, quien rebeldemente afirmó, La libertad de los hombres bajo un gobierno consciente es no estar bajo otro poder legislativo que el establecido por consentimiento en la comunidad. O de Montesquieu, en el espíritu de las leyes, quien sostuvo que no hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo y del ejecutivo. De aquí nace el estado democrático de derecho, participativo y con nuevas instituciones como el famoso sistema de pesos y contrapesos, que lo componen tres poderes, el ejecutivo con el presidente a la cabeza, el judicial con las altas cortes y el legislativo con el Congreso de la República. Por último, tenemos el Estado Social de Derecho. Nadie se imaginaba que llegaría, pero pasó. El siglo XX, con ideas cada vez más liberales para su época y con escritos que habían acentuado el descontento de la clase obrera, así como la inestabilidad en Europa, donde efervecía la industria, el nacionalismo, el fascismo y el comunismo, pero sobre todo el miedo, los gobernantes empezaron a conceder nuevos derechos y a consagrar nuevas responsabilidades del Estado con sus ciudadanos, no sólo de proteger los derechos individuales, sino también de promover el bienestar social, entre otros. Así lo dijo la Constitución de Weimar de 1919, la justicia y el progreso social, posteriormente la Declaración de los Derechos Humanos en 1984. Colombia fue un Estado de Derecho hasta 1991. Constitucionalistas afirman que la Constitución de Colombia es de vanguardia y agenda derechos del medio ambiente, derechos de la libertad de empresa y su posterior aplicación, llevada a cabo por la Corte Constitucional, ha permitido descubrir nuevos derechos como el del aborto. La importancia de las normas comerciales y el derecho societarios. En el tejido del entorno empresarial colombiano, las normas comerciales y el derecho societario actúan como el robusto entramado que asegura el orden y justicias. Estas normativas ofrecen estructuras claras y precisas para la formación, operación y disolución de las empresas, garantizando que cada actor en el escenario económico comprenda y respete las reglas de juego. Al definir los tipos de sociedades, los procedimientos de administración y los derechos de los accionistas, crean un marco donde la confianza y la previsibilidad son la norma, no la excepción. La protección de los derechos de todas las partes interesadas asegura que el sistema funcione de manera equitativa, promoviendo una competencia justa y una administración transparente. Este entramado normativo no solo fortalece la confianza de inversionistas y empresarios, sino que también proporciona mecanismos efectivos para la resolución de conflictos y la protección de la transparencia. A través de obligaciones rigurosas de información y prácticas de buena gobernanza, se fomenta una cultura de responsabilidad y ética en los negocios. Las empresas, obligadas a mantener registros menticulosos y cumplir con sus deberes de divulgación, operan en un ambiente donde la seguridad jurídica y la claridad son primordiales, reduciendo el riesgo de disputas y facilitando la toma de decisiones. En el contexto de un comercio globalizado, la normativa colombiana se alinea con estándares internacionales, facilitando la integración del país en el mercado global y atrayendo inversión extranjera. La regla sobre competencia leal, propiedad intelectual y contratación no sólo protege al mercado, sino que también impulsa al desarrollo económico a promover el crecimiento empresarial y la innovación. Así, las normas comerciales y el derecho societario no sólo regulan, sino que nutren el dinamismo económico, generando empleo y contribuyendo al progreso social en el vibrante paisaje colombiano. La auditoría de cumplimiento es esencial en la prevención de la corrupción, porque verifica que las organizaciones sigan las leyes y regulaciones aplicables. Su labor consiste en revisar políticas, procedimientos y controles internos para identificar cualquier irregularidad o desviación que podría indicar prácticas corruptas. Al hacerlo, ayuda a detectar problemas antes de que se conviertan en actos de corrupción y asegura que las organizaciones mantengan altos estándares de integridad y transparencia. Además, la auditoría de cumplimiento contribuye a crear una cultura de ética dentro de las organizaciones, identifica vulnerabilidades y sugiere mejoras en los controles internos, fomenta la capacidad de empleados y establece mecanismos para denunciar irregularidades. Así no sólo corrige problemas existentes, sino que también prevé futuros abusos y fortalece la cultura del cumplimiento, protegiendo la reputación y el funcionamiento de las instituciones. En resumen, la auditoría es el resultado de la evolución de las empresas y del Estado. Las garantías individuales que caracterizan al Estado Social de Derecho se reflejan en las buenas prácticas de los auditores dentro de las organizaciones. Estos profesionales no sólo actúan como vigilantes de la legalidad, sino que también desempeñan un papel crucial en la construcción y mantenimiento de la confianza pública. La responsabilidad delegada al auditor es, por tanto, fundamental. Asegurar que las empresas cumplan con las normativas vigentes, promover la transparencia y proteger los derechos de todos los stakeholders. Así, la auditoría se convierte en un pilar que sostiene la integridad y el buen funcionamiento tanto de las entidades privadas como del sistema en su conjunto, alineando los intereses corporativos con los principios de un Estado Social de Derecho. Un caso de auditoría legal en Colombia fue el llevado en Sucre por el Contralor General del Departamento, Jorge Víctor B. Leño, cuyo resultado presentó una gestión ineficiente con base en la gestión de recaudo y deficiencias que afectan la materia cuantitativa y cualitativa de la entidad. Esto llevado a cabo contra la empresa comercial de juegos de suerte y azar de Sucre y cuyos hallazgos se muestran en pantalla.